muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más a rincón de kira antes de empezar quiero deciros que llevo una semana chungo malo con un puñetero virus ya estoy mucho mejor ya no me da fiebre ni nada pero si me dan golpes de todo de todos y lo comento porque en el vídeo que vamos a hacer para lo mejor hablo leo y me dan golpes de todo pues os pongo sobre aviso y después lo que traía aquí es un juego que me han recomendado muchos y mucho y es este cassette beast que como podéis ver le echado 10 minutos o sea he hecho lo que sería nada creación de personaje y para de contar y me han recomendado mucho porque dicen que quien me lo ha recomendado principalmente es un es una persona llegada la cual dice yo sé que te mola pokemon la época buena lo bueno de pokemon pues este juego trinca lo bueno de pokemon y crea su propia historia pero él ya se la ha hecho y no para de recomendar me lo dice que es muy 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 bueno lo he visto de oferta y bueno pues vamos a darle un tiento no ya digo hecho nada 10 minutos y tal digo bueno lo voy a grabar y tal porque he visto una cosa curiosa en el sentido de que bueno no conecto al mando bueno con teclado una cosa curiosa que es esto que sale ahora bueno después esto godot y digo coño godot se supone se supone que a lo mejor puede llegar a ver que no lo sé vale no lo sé puede que sí puede que no si no puede llegar a ver que sería por la memoria que pide el juego no sé si eran cuatro o dos gigas o así pero quizá de forma nativa se pueda adaptar no lo sé el caso es que bueno aquí tenemos el juego yo ya lo tengo con figura máxima gráfico resolución de toda la leche nada a jugar y como digo nada 10 minutos fijaros cinco minutos de partida o sea absolutamente nada y he echado lo que es un combate llegamos mediante un agujero de gusano un portal o algo así llegamos aquí y no sabemos cómo hemos llegado aquí y es como un pokémon sólo que nos da esa niña nos da un caseto que debería de estar por aquí nada pues aquí nos salen no nos sale lo que sería un pokémon no y la niña está supongo que habrá que ir a hablar con ella efectivamente nos da un casete y nos dice como modo dulce o modo horror yo le da horror y nos ha dado una cinta de casete al reproducir esa cinta de casete en la batalla nos convertimos nosotros mismos en pokémon en bichos y peleamos nos llama la atención no es en sí bichos externos pokémon que al parecer sí sino que nosotros mismos nos convertimos en en definitiva dice hola otra vez Kira te encuentras mejor ya he visto que te las apañas bastante bien cuando se trata de pelear encima en el caso de que tengo una misión que cumplir y que me requería alguien un poco de ayudaje en echarme la mano una misión dice no te preocupes que te lo explico ve ese camino de ahí se ve que anoche hubo un terremoto o bien algún monstruo haciendo de la suya se nota por las grietas del suelo vamos a revisar el camino para asegurarnos de que no hay problema aquí tienen la llave de la puerta vale nos han dado la llave de la puerta vale ahora nos acompaña la niña se va con el botón E del teclado no han perdido el llave del puerto y se ha abierto se maneja con WSAE yo con mi superbrazo izquierdo pues la cosa está jodida así que estoy con el derecho y es un coñazo porque se salta con la barra espaciadora y se corre con se puede pintar un poquito con el botón shift izquierdo o sea eso se puede jugar con mando se me ha ido la olla como soy tonto se me ha ido a conectar el mando así que os hablaré con la mano derecha todo ya está total es un juego tipo pokemon calmado no creo que me suponga un problemón aunque obviamente sería más cómodo con mando dice ah y primero tengo que enseñarte un par de cosas vas a tener que volver a transformarte en monstruo que no estoy deseando si no es un remedio te acostumbrarás enseguida es como montar el bici o bueno más bien como si la bici se transformara en una oveja flotante de mando solo que la bici eres tú deja ese adefesio con botas es un botayac y como nos acerquemos más se va a poner agresivo así que vamos a acercarnos claro eso es un poco corto yo no quiero sacar cofres tiene que se mover no la mañana no hay nada bueno se supone que ponemos play a la cinta y nos hacemos o que no nos hacemos bitch para comprar el cidadón pues aquí se presta atención, estos cuadrados caracan porque son tus puntos de acción o puntos de acción y si la mayoría de los movimientos requieren que gastes precoces la acción va a estar matando, entonces la acción puede utilizar un movimiento de 16 litros junto a su nombre si no tienes suficientes puntos de acción para el movimiento que quieres, lo podrás hacerlo en ese punto cada miembro del equipo tiene dos puntos por turno se consigue uno adicional si se ejecuta un ataque con ventaja de continuidad si usas movimientos más débiles que consumas menos puntos de acción podrás planear el próximo turno y así ahorrar tus puntos para hacer un campo de lucha a cero la muchacha te ha dado un buen golpe pero tu monstruo es capaz de aguantar y ser más más barra verde representa la vida de tu barra ronda y si no son si no son la pierde de todo el símil de los mil empates se sienta cerroje y habrá que arreglar y si suena por jajajaja y suena por por el daño El ataque que se halla roto se aplicará a tu vida la barra no En cuanto a tu como yo perdemos toda la vida No tendrás que comprar remedio pero volver al miniatur ¿Tienes claro? Vale pues vamos a repartir Aquí lo típico nos dan objetos, papá, inteligencia, todo esto ¡Hija! Dice, muy bien Vaya, no sé por qué no funciona ese montacarga Por aquí debe de haber un interruptor para volver a encender Vamos a comenzarlo Aquí se ve un hueco Y ya está Estupendo, pues vamos a subirlo Vale, te dejo que lleves la iniciativa en los combates a partir de ahora Pero no te preocupes, quien me baja tiene el 7-13 Ha desbloqueado a Kai Lake Ahora formas parte, o sea formas equipo con Kai Lake y su fin Los sirenatas son seres especialmente escandalosos que al cantar amplifican su voz mediante el micrófono y los altavoces que tienen en su cola y alas No parece que le preocupe mucho saber si tiene una descripción del bicho Que si hablo mucho me da nada Deja, leоче, no lo que pasa Que si need bueno No, no, no- Deja, sin duda Espera a un kilo Está bien ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! Ahora, sí. Ya, ya. Ya, ya. ¡Perdón! ¡V! ¡C!!! La persona, la persona que tenga la fuerza de los venenos sufrirán daño al acabar su... ¡Vale! Aunque le gane, te quita vida, que no lo jugo por el suero si no lo ganan y no lo quita vida. Aquí sí. ¡Piedra de oscila! ¡Respada, mi pandión! Vamos a descansar aquí, si quieres acampar aquí, si, descansar 4 de madera los cuales solo tengo 1 equipo, equipo pues el equipo que tengo, no tengo gran cosa, colección de cinta, pues no hay cinta, inventario, leche, dice, colores te otorga 2 puntos de acción adicionales consumiendo un turno del combate, aquí nada, aquí nada, esto, madera, solo tengo una, así que me como una mierda, yo creía que podría descansar y tal, pero necesitamos 4 de madera para poder descansar, y el problema es que al colega, al protagonista, lo tengo tocado, vale, vale, es que no tengo nada para curarte ni leche, lo cual me temo que me van a afundir, por aquí habrá el monstruo merodeando, pero tranquilo que podemos con ello, no te había visto por aquí, seguro que la madera, eh, perdón, que la marea te trajo hace poco que sí, ah, es un bullman lo que tienes en la mano, pues toma para ti, hace que una cinta recupere por completo sus puntos de vitalidad, consume un turno de combate, no, aquí va, veis, es por aquí, ya tiene como unas alitas o algo así, vamos, me ha subido del tiro, para no ser perfecto, de que me he caído, pero, tía, si tienes más bichos de esto, y dice mira, ese monstruo es de ahí, ese monstruo es de ahí debe de haber una manera de hacer que venga hasta aquí ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí como podéis ver, no, tampoco voy a enrollarme mucho más, vamos a hacer un guardado por aquí mismo, guardado todo en orden, lo dicho, ¿no? Que como podéis ver, el juego, a priori, me lo ha dicho, me lo ha avisado esta persona a priori, me ha dicho, al principio es como el típico así, como, tú sabes, lento, aburrido y tal, dice, échale su primera hora, dos horas, tú tranquilo, porque es típico de esto como en Pokémon, de inicia, ah, no sé qué, y empieza lento, tú, juégalo, tú juégalo y te garantizo que te va a gustar un montón, ya digo, no es el único, más personas he escuchado decir lo mismo, que es muy bueno, he visto la, la, lo que viene siendo la, lo diré, coño, la, la opinión de la gente, en Steam que lo ha comprado y tres cuartos de lo mismo, dice que es muy bueno, que empieza lentito, pero que el juego es muy bueno, bueno, le voy a dar el voto de confianza, vamos a darle un tiento y como digo, el juego me ha llamado la atención estar realizado en Godot, lo cual, no sé si de forma nativa se pudiera adaptar y que llegase a Evercade, no lo sé, la verdad no lo sé, porque el gran problema de Evercade es la memoria RAM, que es justita, entonces no sé si aún así se podría adaptar, pero bueno, digamos que tenemos ahí la puerta encajada, a ver si es posible, pero no lo sé, así que pues nada, espero que os haya gustado y servido el vídeo, ya digo, le dedicaré obviamente más tiempo al título y si eso os iré comentando bien por Telegram o lo que sea, que tal, como va el título y pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado y os haya servido y nos veríamos en el próximo episodio, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.